La selección femenina de Guatemala volvió a los radares y lo hizo con derrota 2-0 contra Puerto Rico en un partido de fogueo en el que Ana Lucía Martínez trabajó incansablemente, pero no hubo quien la acompañara para elaborar, jugaras y solo el esfuerzo de ella fue insuficiente. El bicolor pagó caro las desconcentraciones y en el minuto 34 recibió el primer tanto cuando Deis Larreyes remató de cabeza después de un tiro libre y Disra Martínez al intentar sacarla terminó introduciendo el palón en su propio arco, quien en el minuto 84, Soleil Ríos aprovechó que la saga estaba dormida para cruzar a la portera Alicia Navas y anotar el segundo gol. Guatemala tuvo el dominio de la pelota aunque por momentos cayó en imprecisiones y eso derivó de que el encuentro se desarrollara en la mitad del campo con escasas emociones. De crear tantas ocasiones nosotras no podemos dejar que nos manquen goles, pero bueno estoy la verdad yo en mi personal muy feliz por este reencuentro con la selección, estoy muy contenta porque realmente el fútbol femenino se está apoyando mucho a nivel mundial y espero que se siga apoyando a esta selección. También nos ayuda que nosotros hemos sido un poquito más altas que ella, y pues ella, pues que para mí pues creo que somos también un poco más rápidas que ella, pero yo no estoy diciendo que ellas no son rápidas, o sea, ellas tienen un buen equipo, controlan bastante bien el balón, van bien por encima, controlan bien el pujan, Martínez comenzó jugando en el extremo izquierdo, pero el balón no le llegaba, y la azul y blanco era tímida en sus ataques hasta que pasó al medio campo, se tuvo más profundidad y claridad, sin embargo la falta de contundencia pasó la factura. Y este partido bueno sirve para eso después de dos años, pues para darnos cuenta realmente que tenemos que trabajar todavía mucho, pero también hay cosas muy positivas, verdad, donde las partojas para ahí van a seguir dando bastante lo que nosotros pretendemos, y bueno, y aquí realmente nos queda seguir trabajando y tenemos ese juego ahí del sábado. Por su parte, el técnico Amado Reyes manifestó que seguirá observando futbolistas, quien un futuro espera contar con Madeline Ventura, a Isla Solorzano, Noemí Franco y Andrea Ramanales. El bicolor volverá a jugar el sábado contra Puerto Rico a las 15 horas en el Estadio El Ejército, en su segundo fogueo después de la prolongada suspensión por parte de la FIFA. Para DCA Teleformo, Noe Pérez.